Al parecer en nuestro órgano de control implementan varas con diferentes características. Para los amigos, usan la vara más delgada, la que causa menor escozor. Para los no tan agraciados, se implementa la vara más ruda, la más estricta. ¿Por qué a Tarimoro sí lo juzgó con la misma vara? Y era el mismo caso. A Tarimoro sí lo votó a favor y a León lo votó en contra. Siendo exactamente el mismo caso. ¿Por qué no midió con la misma vara? Actuamos con honestidad. No nos acordamos quién fue. ¿Manuel Oliva? Presidente, pues más para que ponga un orden, porque mire, el debate parlamentario es algo serio. Y si el diputado dio su palabra, que al final que respete su palabra, que no le saque al debate. Otra vez el Congreso. Otra vez la politización de temas delicados. Y otra vez se desviaron del tema. La polémica la causó la discusión por cuatro auditorías. Al principio, las dos que se practicaron a la administración de Bárbara Botello y terminaron con Juan Carlos Muñoz del PAN, acusando a Guadalupe Velázquez del PRI de no leer los dictámenes de la Comisión de Hacienda. Posteriormente, se armó la gorda por las auditorías practicadas a escudo en los años 2014 y 2015. De 2.700 millones de pesos no hay ninguna observación. Todo está bien. Pero lo que no está bien, compañeras diputadas y diputados, es la percepción que tiene la ciudadanía sobre el programa escudo. El error en la discusión es que la investigación en cuestión no incluía la efectividad del programa escudo, como lo recordó Elvira Paniagua, presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Lo que se compró, lo que se instaló y que hoy día está funcionando. Ese es el objeto de la auditoría. Que lo que se iba a comprar, se haya comprado. Que lo que se compró, se haya instalado. Y que lo instalado esté funcionando. Ese es el objeto de la auditoría. Que estamos a punto de someter a votación. Pero no importó. La discusión continuó, así como las razones para cuestionar a escudo. La ciudadanía de Guanajuato no puede hoy apreciar en la necesidad de la seguridad que clama para su persona, sus familias, sus domicilios, sus negocios o su ciudad, la rentabilidad que para ello ha tenido dicho programa. La paciencia de la panista parecía infinita, pues se paró varias veces a explicar a sus compañeros que no podían pedirle respuestas a la ASEG a preguntas que no hicieron. Pero ya encarrerado el ratón, no hay quien pare el pleito partidista. Al final se aprobaron los cuatro dictámenes. Cada quien se fue a su esquina y todos se abrazaron, regañados por el presidente Alejandro Navarro por correr cuando se estaba dando por terminada la sesión. Ni la disciplina ni el conocimiento son puntos fuertes de la 63ª legislatura. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Antonio Barajas, informó Anabel Reyes.